Adivinenlo, adivinen, adivinenlo, adivinen, adivinen, de quién hablo yo, adivinenlo. Una duda me ha quedado, de tanto que lo he pensado. ¿Cuántos meses con treinta días en el año contarías? Adivinenlo, adivinen, adivinenlo, adivinen, adivinen, de quién hablo yo, adivinenlo. Salimos cuando anochece, nos vamos y canta el gallo. Hay quien dice que nos ve, cuando le pisan un callo. Adivinenlo, adivinen, adivinenlo, adivinen, adivinen, de quién hablo yo, adivinenlo. Dos hermanos son rosados, juntos en silencio están, pero siempre necesitan separarse para hablar. Adivinenlo, adivinen, 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 de quién hablo yo, adivinenlo. Adivinenlo, adivinen, 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 Gracias. 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 Gracias.